Algunos se conocieron entre ayer y hoy, porque... Acá aparecen nombres nuevos. Luis Caputo, que es el ministro de Finanzas... Pero para, 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 para. Vamos primero abajo. Ese es el nombre que aparece, que está filtrando. Exactamente. Este es el otro ministro del gabinete, Mauricio Macri, que aparece... Aparece Arangú, en atención a esta hora de la noche, hay que contarlo, 027, está filtrando este nombre de Mariel Fitzpatrick. Aquí aparece en los Paradise Papers el nombre del ministro Juan José Arangúren. Al nombre de Caputo, ahora se suma el del ministro de Energía, Juan José Arangúren, en los Paradise Papers. Por supuesto, ahora vamos a las explicaciones, pero es la noticia de esta hora. Podemos contarlo, está adelantando Mariel, está filtrando, se levanta el embargo sobre este nombre. Este, me imagino que del otro lado ya muchos estarán haciendo seco de esta información. Él, mientras se desempeñaba como ejecutivo de Shell, que él trabajó muchos años en Shell, integró los directorios de dos sociedades offshore embarbados. Una de esas era una subsidiaria de Shell que operaba para América Latina. Ahora, después como ministro, esa sociedad offshore de la cual Arangúren había sido director, digamos, hace unos 15 años, cuando él era ejecutivo de Shell, antes de venir a Argentina, ganó 13 contrataciones para proveer gasoil al Estado. El Estado llama a licitación para comprar barcos de gasoil. O sea, sabemos que Argentina no tiene suficiente gasoil. Una de estas offshore donde estuvo Arangúren como director fue contratada por el Estado y solo por siete de ellas, la petrolera a través de esta offshore cobró 150 millones de dólares. En esta offshore y en otra más, mucho anterior, que él no recordaba, cuando le preguntamos, no recordaba el nombre de esa offshore en la cual él figuraba como directorio, que esto es algo que figura en la documentación. No lo recordaba, esa no lo recordaba. No, porque era que había sido en 1996 y no lo recordaba, pero lo consultamos a ver si tenía alguna... ¿Figuraba o...? ... Gracias por ver el video.